Si estás viendo este vídeo es que acabas de hacer el MIR y vas a escoger plaza. Lo primero de todo, dártela enhorabuena. Yo también estuve hace años ahí y sé que es un momento difícil, así que te deseo lo mejor y que ojalá podamos vernos en estos pasillos próximamente. Mi más sincera enhorabuena por tu trabajo y por haber llegado hasta aquí. Ya no te queda nada. Ánimo y suerte en esta nueva etapa. Muchísima suerte con la elección de plaza y ojalá que nos podamos ver pronto. ¡Gracias!